La escritora chilena Isabel Allende nace el 2 de agosto de 1942 y es una de las novelistas latinas con gran reconocimiento mundial. Autora de La Casa de los Espíritus, Retrato en Sepia, Afrodita, Inés del Alma Mía y Eva Luna, entre otros. La escritora afirma que su futuro como tal se decidió en 1973, con el golpe militar en el que su tío el presidente Salvador Allende fue derrocado. La Casa de los Espíritus es una larga carta a su abuelo que se publicó en 1982 en España convirtiéndola en uno de los nombres clave de la actual narrativa latinoamericana. En 1994 publicó Paula, en la que habla de la muerte de su hija Paula Frías, en Barcelona, diciembre de 1991, tras una larga enfermedad. El amante japonés es el vigésimo primero libro de la chilena Isabel Allende, publicado en 2015. La historia se desarrolla en la ciudad de San Francisco, en un residencial de ancianos donde toca temas como el amor, el desarraigo y la eutanasia. El libro más allá del invierno lo publicó en 2017, que inspirado en una frase de Camus, es un homenaje a la capacidad de alegría, esperanza y reinvención que atesoran las personas por muy mal que les vengan dadas. La mexicana Elena Poniatowska la colocó en el mismo saco con Ángeles Mastreta y Laura Esquivel y dijo que las tres entran en la literatura como fenómenos comerciales y hacen literatura femenina. ¡Gracias por ver el video!